Busco una luz encendida Láparas que me ilumine Que caliente y que no deje herida Que Dios para eso no vive Es una cosa corriente Que sea luz regadora Y que no deje ver claramente Que es en el fondo Traidora Si el amor es traidor Yo lo intuyo Si el amor es traidor Yo lo noto Sentirás haber sido un capullo Y herido mi orgullo Palabra De marmoto Me hiciste falsas promesas Con la luz de tu mirada Déjame no me vengas con esas Y mira mis manos No hay nada Ya no pienses que soy algo tuyo Ni siquiera tu juguete roto Sentirás haber sido un capullo Y herido mi orgullo Palabra de marmoto Alcay 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 Y herido mi orgullo Alcay 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 Gracias.